Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de Grilla Keeper y vamos a ver si conseguimos avanzar con el tema de las almas Ya he hecho una y he completado una entera, así que la historia es que nos traigan un cadáver que podamos proceder a hacer la extracción del alma y quedarnos con todo su ser Aquí tengo al colega que me está a punto de terminar una plantación de zanahorias, porque es lo que más voy a necesitar ahora para que me traigan cadáveres Uh, y piedras, piedras también necesito ¿Era aquí o a la derecha? Trozos de piedras Sí, 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 sí Dale, dale Dale, 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 durísimo Vale, quiero hacer Eh, todas las que tengas Sí, 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 venga Dale por ahí, dale por ahí, porque necesitamos piedra Verás tú, yo ya te contaré por qué Pero necesitamos trozos de piedra, ¿vale? Y trozos de madera, trozos de madera es importante también cogerlos De hecho tenemos que dejar los lingotillos Mira, me están dejando Estos llevan los dos maderas seguro Seguro, pero que, escucha, que no os preocupéis Que ya verás como ahora, cuando vengáis, vais a vaciar la madera Corteza, tablones, tablones, tablones No, quiero corteza Dame, dame todo, papi Dámelo todo Por cierto, vamos a ir al pueblo Vamos a ir al pueblo porque hace mucho que no vamos Y seguramente haya algo interesante que nos tengan que contar por algún lado Aquí que me quedaba por hacer De mesa de joyas La fragua de nivel 3 La fragua de nivel 3 Era esta, ¿no? Creo que la teníamos a nivel 3 A ver, darme un segundito que eche un vistazo Fragua de nivel 3 Perfecto Sin problemas De hecho tenemos la Mira, tenemos otra aquí Y miro a la más lejana ¿Por qué? Porque yo soy así Vale Junque de madera Tal, tal Vale, maderero Caballete Tal, la sierra circular El banco de carpintería de nivel 2 Que también lo debiéramos de tener La prensa de vino es la que... Sí, creo que tenía una por... Abajo, creo Vale Reserva de piedra Picapedrero Torno de alfarero Torno de alfarero A ver, porque... Ah, sí, es este Vale, el torno de alfarero era este Correcto A ver, que recuerde un poquito El picapedrero era este Vale, 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 vale Yo creo que lo tenemos todo aquí Vale, vamos a ir al pueblo Como ya os digo La prensa de papel también la tengo Lo único que he hecho Que no habéis visto Y no os he enseñado Viene a ser lo del agua Vale, se podía hacer un pozo de agua Lo he hecho Y tal cual Así que... Sin más No nos vamos a comer la cabeza Picapedrero nivel 2 La prensa de papel Fábrica de cajas Ah, fábrica de cajas Eso es lo único que no tengo Uh, mira Vale, perfecto Fábrica de cajas Enorme Mira, no tenía Pues ahora ya tenemos Dale aquí 4 martillazos Crack O 4 palazos Lo que... Vamos, lo que tú quieras Si por construir que no sea Otra 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 Vamos Vamos Se supone que es lo mismo que aquí Pero en plan aquí Automático Vale Ya aplicamos un poquito por aquí Eso es Y aquí se supone Que de todo esto que cosecho Lo puedo hacer en cajas Y un día Que no me acuerdo ¿Cuál? Creo que era este Del comerciante Se... Voy a por el... Bueno, luego pongo ahí al colega Vamos a ver Que nos ha llegado un cuerpo A ver si aquí sí que podemos sacarle el alma A ver si me deja con un poquito de suerte Ya tengo 4 de 8 Pero claro, no me dejan quitarle el alma a ninguno Pero bueno, por favor, por la vida Ven aquí Directamente del tirón Para adentro ¡Ah! Este sí, este sí Venga, vamos ¡Uuuh! El trifugado lo tenemos Vamos Esto es nuestro Le pasamos por la turnis Nos venimos aquí arriba Tu, 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 tu Le... Metemos el aura Vale, perfecto Hasta ahí Curamos el... El... El alma Tu, 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 tu Vale, nos da el fragmento Y el alma curada Y el alma curada Directamente lo metemos aquí ¡Ole! ¡Ole! Fabricamos Mirad, mirad ¡Uuhuu! Tom, 16 ¿Qué nos permite esto de 16 aquí? Bueno, pues aparte de ir dándonos piezas Para luego poder reparar esto Lo que nos va a permitir es ir... No, no, sí, claro que me quiero ir Porque quiero venir aquí Aquí, 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 aquí A ver Recipiente de almas base 1 Que son los que hemos puesto El cofre, el camastro ¡Ay! No me sale ahora Bueno, no me sale ahora Pero saldrá una cosa chula ¿Vale? Pero claro, ahora no me deja hacerla No sé por qué De verdad No lo entiendo No lo entiendo De por qué no me deja Y el camastro este Que el pobre aquí Me hay cadáveres Modificación de órganos Esto es para cambiar los órganos Por si quieres ponerle Chungui o pungui Así que nada Vale, dejamos esto por aquí Esto por allá Esto nada Quiero hablar con el... Es que se supone que aquí ahora Al tener 16 Ah, no Ya sé dónde era Aquí, 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 aquí Tecnología Aquí, 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 aquí ¡Pum! Ah, esto es lo que nos desbloqueaba Nos desbloqueaba Perdón Aficionado a la curación Ok Pues desbloqueamos esto Que es el control remoto Desbloqueamos Perfecto Eso es interesante Ahora sí Debería pedirle a Sonriente Que me hable de esa tecnología De control remoto Muy bien Sonriente Ah, ahora sí, eh Descubrir cosas sobre la tecnología Sonriente Tú que sabes tantas cosas ¿Podrías contarme algo Sobre la tecnología de control remoto? Recuerdo que el guardián Necesaba para mantener Una agenda bastante apretada Y ya está El estadio en el dispositivo Aparece en el Encarte especial Del libro del guardián ¿Tienes ahí el libro? Lo tiene Eurik Supongo que Debería ir a buscarlo ¡Ja! Pues buena suerte Vale, pues ahí está Eurik Háblame del libro Oye, Eurik La cosa es que Sonriente dijo que tu libro Tiene un encarte dentro ¿Y lo quieres así Por las buenas? No sé Tú verás Te estoy escondiendo En mi mazmorra No sé Bueno No digo que sea A cambio de nada Pero Que sí, hombre Tú lo has dicho Tal vez puedes ayudarme primero Con un problemilla que tengo Pero aún sabe que te estoy escondiendo Macho que te están buscando Que te quieren reventar Sería un gran aliciente De cara A darte Esta encarte Suponiendo que acepto ¿Sabes cómo podría curar a la gente? Todos estos mecanismos Fueron creados exclusivamente Para curar almas Ya te lo dije Arrancamos la parte del libro En la que habla del experimento De curar a la gente Preguntaré a tu amigo sonriente Sobre ese tema Vamos Que al final Ni para ti Ni para mí ¿No? Venga A ver Vamos a ver Resulta que Oric no sabe Cómo se cura a la gente ¿Tú sabes algo del tema? No sé gran cosa La verdad El guardián Prefirió mantenerme en secreto No te puedo ayudar mucho Con eso Pero No te ibas No todo te iba a ser Malas noticias Sé que necesitas construir Una interfaz especial En la que puedes colocar A una persona Plano Curación de almas humanas Uy 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 Gracias ¿Qué haríamos sin ti? A mandar Bueno ¿Y qué necesito para todo esto? Al final no voy al pueblo Ya te lo digo yo Se me lía Esto se me lía Curación de almas Vale Necesito cuatro tablones de madera Necesito piezas de hierro complejas Cuatro y dos Y luego para la extensión de curación de soberbia Necesito Conos de vidrio Vale Pues vamos a por cosas de ir Vale Recordad Tablón de madera Piezas de hierro Y un cono de vidrio Ala Me voy a por ahí Bueno pues como iba diciendo Ya lo tenemos todo Si es que esto Dirálogos A por los recursos Lo hacemos en un pipas Bueno a ver Por aquí Ah mira Mejoramos por ahí ese Ok Y por aquí La extensión Ok Vale vale O sea que vamos mejorando Lo que ya tenemos Por cierto Esto me falta una No Si Me falta una Para mejorarle ahí Durísimo Vale Y que tenemos aquí ahora Ah mira Aquí podemos poner la carne Aquí podemos poner la piel He dejado toda Así Vamos a poner la piel ahí Vamos a ir probando cosas No poniendo cosas Ahí como el que no quiere Un mañana Eh Pieles aquí Con una me valdrá Supongo Ok Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por allá Vamos por allá Y te vamos a poner La piel Allá a la derecha Si 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 Vale Aquí tienes Una pielecita Ok Vale Pues ni tan mal Uno y uno Y aquí para curar armas A ver si nos viene Dentro de poco Y no pasando mucho Nos viene otro coleguita Y podemos usarle aquí Para seguir recuperando Almas Vale he dicho todo esto Y teniendo ya Controlado el tema Hasta ahí Porque no había más ¿No? Si yo aquí ya hablo contigo Ah mira La extensión de la lista ¿Qué debería hacer ahora? Supongo que necesitaré Algunos ingredientes especiales Claro Necesitará fragmentos de Pecados Pero No de los habituales Deben transformarse Ante la presencia De una persona Con unas señales Del pecado Bastante fuertes Entonces Tengo que encontrar Esas personas especiales Si Tendrás que buscar A pecadores De órdago Ja 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 ¿A quién deberías Buscar primero? Ojito Ve directo A buscar A una persona Con gran sentido De la soberbia ¿Tienes alguien en mente? Pero Vamos a ver ¿Quieres que te lo haga Todo yo O qué? Yo Yo cargaré Los fragmentos Si curaré A la persona En cuestión Pero ¿A quién Pretendes curar tú? A Eurik Supongo Gracias por la ayuda Y si le pregunto A Oradrik Después de todo Conoce a todo el mundo De la aldea Y alrededores Tal vez pueda aconsejarme A Oradrik Si no recuerdo amar Oradrik Es un personaje Que vivía En el bosque Darme un segundito Que lo buscamos Claro Hace tanto tiempo Ya de esto Que no me acuerdo Todos los pobres A ver Hombre Lo mismo A Gunther El que estaba Prisionero ahí ¿Dónde está Oradrik Loco? Si no le veo Pero bueno Le habré pasado Tres veces ya Oradrik Ah no Es el dueño De la taberna Ah pues no No tenía Yo invento este No pensaba Que yo era ese Pero da igual El caso es que Me lio un poco Cantera Faro Caballo Fiambre Caballo Fiambre Si 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 Perfecto Bueno bienvenidos Al pueblo Voy a salirme un momento Ahí lo tenéis Bienvenidos al pueblo Vale El pueblo es Más o menos Grandecillo Dentro que pueda ser Este pueblecillo Vale Es esta de aquí Estamos aquí ahora mismo Y bueno Pues básicamente Tenemos un poco de todo Está fantasmagórico Todo Vale Vamos para adentro Y bueno Aquí hay muchos personajes Que claro Los voy a presentar ahora Todos porque Ibais a flipar Hay un ganchete ahí ahora Pero bueno Vamos a ir hablando Con el señor tabernero Pedirle consejo comercial ¿Qué tienes para comerciar? Certificado de enterramiento Se puede vender al posadero No me no Ah tú Esto es lo que me vendías tú Vale vale Si me vendía muchas cosas Y podíamos vender otras tantas Tiene cuatro de oro Y normalmente le sacaba Que daba gusto Pero no Venimos a pedirte consejo Hola guardián ¿Has venido a comer O a tomarte una cerveza? Estoy en las gracias He comido hace poco Vengo a pedirte consejo Es posible que mi pregunta Te extrañe un poco Pero ¿Tú quién dirías Que es la persona más soberbia Que conoces por aquí? Si te soy sincero Aquí en la aldea Todos son tal para cual Pero entiendo a Que te refieres con tu pregunta Y creo que conoces A esa persona muy bien Sueles verlo con bastante frecuencia Estoy pensando en un hombre Apuesto con barba ¿Te refieres al obispo? Ahí lo has dado Al obispo Vale Que el obispo Uh mira Hoy perfecto Tengo esto ya Sí Perfecto Cantera Vamos para casa Sí, 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 sí Obispo, obispo Oye, esto es el Sí, esto Uf, ya ves Esto va muchísimo más rápido Que iba antes Antiguamente Tardaba bastante En dar toda la vuelta Para poder volver Vamos, el tiempo de cooldown Para poder volver a utilizarlo Y el obispo Que hoy es día de La iglesia Por cierto Tenemos que dar una misita hoy Hola, señor obispo Qué buena suerte No hemos tenido Tenemos que esperar En cuanto a la catedral Comerciar, irte Atrás Comerciar No nos interesa Vale, vamos a dar la misa Por el que dirán No me deja hablar con el obispo En plan Vamos a curar al obispo Pero, eh Nos marcamos una misa Espectacular Suéltame ahí fe Venga Vamos Sí, palabras maravillosas Estupendo Tomar toda nuestra fe para ti Uoooo No os olvidéis del dinero Pero Vale, 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 vale Ahora te damos todo el dinerito Venga, gracias 26 de fe No está mal 25 más la que he cogido Y ahora Cling, clink, caja Venga, por favor Ir dejando las moneditas No son muchas Pero bueno Iban dejando Cling, 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 cling Tampoco es que lo necesitemos Para mucho ahora Cling, 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 cling Perfecto Me vale Todo para mí Aquí hay algo No hay nadie que confesar No hay nadie que confesarse Ok Nos vamos Voy a volver a salir afuera Porque supuestamente Vamos a buscar por aquí Vale Llevar a cabo la primera sesión de curación Compartirla Eurik Vale Eurik es este Anhela ser puros pecados Tal Vale Perfecto Vale Me supone que tenemos que compartir La primera Confesión Vale Vamos a hablar con él Vamos a ir por aquí abajo Yo creo que sí Que vamos a ir con él del tirón Eurik Voy a por ti Venga Vamos ¿Cómo va esto? Esto va fluidísimo ¿No? Venga De hecho Nos va a llegar un cadáver En breves Porque tú Nada ¿No? Vale Hop He encontrado a una persona He encontrado a una persona Que puede ayudarnos a empezar el tratamiento Perfecto Sin embargo Sigo sin saber Cómo conseguir el componente Que necesitamos ¿Qué has averiguado hasta ahora? Que tenemos que transformar Un fragmento de pecado Con la ayuda de una persona Muy pecaminosa Este fragmento transformado Se usará en posterior tratamiento Por lo visto No basta con dirigirte A la persona correcta Seguramente tengamos que conseguir Que esa persona Ponga su pecado de manifiesto Complicado ¿De qué pecado estamos hablando? Por cierto De la soberbia Entonces tendremos que hacer algo Para sacar a reducir su soberbia ¿Y si le decimos algo glorioso? ¿Algo poético? Creo que Wagner podría ayudarnos Ok Llevar a cabo la primera misión De curación Pedirle a Wagner Que escriba algo Vale Wagner está En la posada Me ha pasado de no ir A no parar de ir Venga Piedrecita al canto Usamos Caballo Fiambre Y el señor Dejadme pasar Señor Wagner Era ¿Quién era el señor? ¿Este era el señor Wagner? No Este era el capitán El señor Wagner Estaba aquí Venía un día a la semana Y habrá que venir ese día a la semana Para hablar con Wagner A ver Estaba trasteando Cuando ha venido Un cadáver Vamos a ver Porque hasta que venga El Si me acaba de llegar El El cadáver Macho Y Y Y no todo se puede No todo se puede Vamos a dejarlo aquí Y a lo mejor Cuando se pudra O sea Es que está al 99% O sea Que tú le metes aquí Y Sus pecados No son los suficientes Tendré que llegar Hasta aquí Con el rojo What Ojo Vale Que había uno dentro Espera 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 Que sí Que sí Que con este Sí que se puede Vale Tenemos la turmish Le pasamos por aquí Importante Ahora tenemos dos Con lo cual La curación del arma Uh La curación está a la mitad ¿Eh? Y si le cambio El trozo este Por otro trozo Vamos a cambiarlo Por otro trozo Otro trozo De carne Quiero saber Si eso me sube La barrita Con la posibilidad De que De que se me cure El alma A ver Dame Uno que esté limpito Vamos a ver Vamos a ver Dale cañita Dale cañita No No ha bajado Ha bajado Venga Hay que jugársela Va Uf No sé yo Si se va a curar el arma O no El alma Vamos alma Cúrate Si 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 Vale Tengo el inventario Lleno Pero si se ha curado Si se ha curado Deja esto por aquí Que ha sido de un intento Que estaba haciendo yo Con cositas Con cositas Vale Mete el alma aquí Rápido Venga Le metes Vale Dieciocho Ok 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 Esto lo metemos aquí Con esto vamos a poder terminar Una de las camas Pero de momento No lo voy a terminar Esto Esto se Mira Y de hecho voy a eliminar esta Y esta No puedo eliminarlas Vale Da igual No puedo eliminarlas Bien No pasa nada Vamos a irnos aquí A la tecnología Vale Vamos a desbloquear El poder rezar por las almas Bien Dos nuevos planos Bien Equipo útil Que esto será para la pared Plano tal Vale Esto es Para luego la iglesia Ahora que tenemos ya Más de nivel 15 Que tenemos aquí Nivel 18 A ver un segundo Ya Vale Tenemos aquí nivel 18 Bueno pues con esto Vamos a poder desbloquear El plano extensión Curación de la ira Vale Bien 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 Que luego a su vez También podemos desbloquear Cositas por aquí Mira Agricultura simplificada Fertilizante por un lado No me vayas para atrás Equipo Recipiente de almas De nivel 3 No hemos hecho ni el 2 Todavía O sea No hemos construido el 1 Y vamos por el 3 Esto es una cosa espectacular Equipo de Equipo de escritura Pues venga Todo espiritual Y necesitaríamos nivel 30 Para poder desbloquear El último tramo Que por cierto Que más nos queda Por desbloquear De esta gente Por ahí Creo que de esta gente Lo teníamos ya todo ¿No? Algo seguro que queda por ahí Alguna cosa se me habrá escapado Vale Esta por aquí Porque me piden Bueno Plano de bodega zombie Me piden 50 de estos Que ya Ya los haré A ver que más tenemos Nada por aquí A ver Por aquí Por aquí Bueno Esto es que no quise hacerlo La otra vez Esto tampoco Esto tampoco No me hizo falta Y esto tampoco Que ya haremos más adelante Vale Y por aquí El de 300 Este sí que quiero hacerlo Vale Vamos a acumular hasta 300 Para desbloquear Esto sí o sí Así que me voy a poner a ello Dicho todo esto Vamos a ver Porque no hemos ido a buscar Al escritor Y ya tenemos aquí Muchos recipientes Para construir Ah pero todo esto También es para aquí Vale Pensaba que para la iglesia Pero no Es todo de las almas Es todo de las almas Ahí a tope Base 2 Base 3 Pero claro Necesito traer materiales Vale El cofre tal Y luego mira Crematorio de la pared Necesito 10 No esto me da 10 más Vale Estractor de almas 2 Estractor de almas 3 Y luego Espresión de la cura Vale Vale Creación de la gula 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 Y luego el de la ira Y el de todo Y el de a tope Y el de machote Y el de Esperate vamos a empezar Por el primero Vamos a empezar por el primero Que nos vamos liendo A ver Vamos a terminar esto Si, si, si Vamos a terminar esto Vale, caray Tengo un sueño Tengo que irme a dormir Por cierto Vale Bien Terminado eso Oye guardián ¿Por qué estás haciendo ruido Aquí otra vez? Cada vez que hago algo Me pregunta Estoy reparando Estoy reparando toda la habitación Mueble por mueble Oh Ese es el condensador El contenedor de almas ¿Sabes cómo funciona? Sí Creo que básicamente Es como un camastro Exacto Se usa para reducir La velocidad de corrupción Del alma Por cierto No es por nada Pero hay versiones Más modernas De estas mesas de trabajo Gracias ¿Cómo sabes tanto De estas máquinas? Eh ¿Tú qué crees? Pues de uno De los predecesores Evidentemente Oigo todo perfectamente Tanto si estoy dentro Como fuera de la caja Aunque aquel guardián No hablaba mucho conmigo Sí que me habló De estos dispositivos Esta conversación me suena Oh Es una nueva incorporación Al taller Estupendo Si el guardián Está trabajando duro Y tú mientras tanto Comiéndote las uñas Detrás de tu trampilla No Puede que me esté comiendo Las uñas ¿Quieres que las comparta contigo? Como tú no tienes de eso Uh Golpe bajo eh Uh En fin Me voy Vale Y nos da más 10 Ok 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 Y esto que hacemos Metemos aquí el alma Tal cual Pum pum Y fuera ¿No? Pero aquí metemos El alma Directamente No el cadáver Sino el alma Vale Vale Y si yo ahora quiero Déjate de abrir Y cerrar tanto Si yo ahora quiero Meter el recipiente De almas dos Necesito más piezas Eso es como si no hubiese Un mañana Vamos Este es el día Del comerciante Si yo cojo el cadáver Este y lo meto aquí No esto A ver Esto A ver Vale Cogemos el cadáver Vamos a ponerlo aquí Pero tiene que empezar A incinerar cadáveres Tengo uno en la mesa Tres ahí Aquí ya no hay nadie ¿No? Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Este cadáver Lo cogemos No se puede traer el arma Vale Perfecto Y lo metemos aquí Ya tengo todo esto Encamastrado Hecho y de todo Y seguramente De este tampoco pueda Así como el que no quiere la cosa Si que puedo Vale 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 Que necesito mano de obra Va barata sabes Vámonos para arriba Arriba porque me voy a ir a dormir Ahora que es medio de noche Y se va a hacer de día Así somos nosotros Y le vamos a meter aquí Porque aquí se le puede meter ¿No? ¿O no? Si 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 Vale 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 Y aquí esto para que lo sepáis Es para hacer las cajas En las cuales pues bueno ¿Tú qué? ¿Tú qué haces con la vida? Nada ¿no? Tú aquí de... ¿Eh? Toma 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 5 Amé 5 Y no pares de hacer Y no pares de hacer crack Ahí estamos Y dale duro ¿Eh? Dale duro que... Que viene el canguro Vamos a irnos rápidamente A la zona de... Te lo diré ahora mismo Caballo de fiambre ¿Está aquí el colega? No No es su día A ver si recuerdo cuál es su día Macho Como sea este que me lo he saltado Lo mismo que tenemos un problemilla Pero bueno Mientras tanto me voy a casa Voy a dormir Y nos vemos A ver gente Que estaba aquí entretenido Buscando cosas Y mirando cosillas Y haciendo cosas Que de hecho vamos a hacer una hora Y me acaba de llegar Pues es que encima estoy aquí con los whatsapp Todo loco Todo loco Todo loco Quiero un cadáver Quiero un cadáver Quiero un cadáver Quiero un cadáver Y... ¡Vámonos! Dale cañela Dale candela Tengo un cadáver Tengo un cadáver Venga dale cañita Uy aquí hay tres nada más Ah porque hemos gastado Claro, claro, claro Vale Perfecto Uff Oh no me deja curar el alma ¿Por qué? Por... Por este Mmm Vale Vamos a hacer una cosa A ver Yo dejo este trozo de carne aquí Cojo este trozo de carne aquí Y no me deja curarla ¿No? Vale Cojo Vale Entonces yo ahora este Lo voy a dejar aquí Vale Cojo este de aquí Cambiamos el trozo carne con ojos En este caso sin ojos Y no me deja curar el alma ¿Por qué no me deja curar el alma? Mmm Porque me dice que el Mmm Mmm Vale Tendré que ponerle Mmm Mmm Vale Este tiene uno blanco Este tiene dos blancos Uno rojo Pero Pero Es que A ver Esta parte Se me complica A ver A ver A ver Vamos a calmarnos Vale Vale Manténme eso ahí fresquito ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver si yo me entero Tengo un trozo de carne Que me pone que solo tiene uno A ver ¿Cuántos trozos de estos tengo? Uno solo ¿No? Necesito dos Para Adiós Fertilizante De Potenciación Fertilizante Historias Capítulos No, 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 no Y aquí hacer esto Con cachos de estos No, no, no Modificación de órganos Trozo de carne Fabricar Necesito tres Vale Para ponerle una verde Necesito tres A ver Esto se me está yendo De las manos ¿Eh? Necesito Nuevos Pues escucha Como este Ya no sé si sirve Si no sirve Tengo aquí uno He dejado Sí Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vale Vamos a poner ahí Los usados Por así decirlo Vale Y aquí tengo más Aquí tengo más Si no te gusta Ese trozo de carne Aquí tengo más No pasa nada Todo sea eso Venga Vamos Que nosotros podemos Venga Venga Dale caña Dale caña Dale caña Dale caña Trozo de carne Creo que se nos va a complicar Esto Porque es exactamente Lo mismo Vale Tengo que sentar aquí A un señor Ok 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 Vamos a probar No creo que me deje Pero vamos a probar No me deja ¿Por qué no me deja? No me deja Vale No sé muy bien el por qué No te voy a engañar No sé muy bien el por qué Pero no me deja Seguir investigando Vale Dicho todo esto ¿Qué más tengo por aquí? Tú no tengo nada Irte Vale Vamos a ir Como no sé qué día es hoy ¿Hoy qué día es? ¿No te pones Si el lunes, martes, miércoles O qué es de la vida? Ya no me acuerdo Vale Vamos a ir Caballo fiambre Este tío sigue sin estar aquí Pero bueno Pero bueno Vale Pues nada Nos vamos a casa Construyo una cosa Y de momento yo creo que por aquí Estaría bastante bien dejarlo Ya hemos ampliado el tema de las almas Seguimos ¿Esto era algo? No Seguimos ultimando el tema A ver de De cómo podemos sacar Bien el jugo de las almas Y a partir de ahí Pues iremos sacando ya Todo a tope De todas maneras No nos queda mucho por sacar El DLC este es de unas 6 a 12 horas Más o menos El caso es curar el arma De la gente Del pueblo Y bueno Pues vamos a intentarlo ¿Por qué no? Vamos a intentarlo Así que ya estoy llegando a casa Tranquilamente Este es nuestro huerto Quiero construir una cosa Porque creo que nos va a servir Para descansar Pero sin la necesidad De dormir Y eso pues bueno Quieras que no Siempre es un plus Es un alicente Y no saca el cadáver De la termomis No Vale Vale Tenemos por aquí Un jardín de piedra Vamos a fabricarlo Con piedra y arena Perfecto Pin 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 Vale Y esto que es lo que hace Meditar Hum Vale Y esto Va a ir pasando Nos va a ir regenerando Pero sin la necesidad De dormir Por lo que veo ¿No? O sea es como la cama Pero arriba Sin meterte en casa No sé mucho el sentido De esto Pero está bastante bien ¿Vale? Porque aquí vamos Pum 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 Tenemos la energía A la vida ¡Eh! Quieto Que nos ha llegado Un cadáver Venga Vamos 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 Cadáver 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 Aguantame Ahí un momento Saca este Tíralo por aquí Coge este Este es un buen cadáver Sacamos el alma Vale Para mí el alma Vamos a ver Probemos pues Esta si se puede curar Perfecto Ahí lo tenemos Y el otro ¿Por qué no? No lo sé Vale Alma curada Pum pum La añadimos aquí Y vale ¡Pal bote! ¿Cuánto nos da esto? 13 Perfecto 16 A tope con todo Y Y Alma dañada Alma dañada Hasta actual 93% Alma dañada Claro Alma dañada Porque la he tenido En la mano Pero escúchame Ahora si me dejas Perfecto Antes no Ahora si ¿Por qué? Porque así somos Venga dale cañita Vale perfecto Ahora si Ahora si Ahora va todo viento en popa Vamos Vamos Enchúfale ahí Enchúfale ahí Perfecto Más 13 Ya tenemos un más 29 Ok Vale ya tenemos 5 ahí Eso está bien Eso está bien Este Este Espera Tengo coger este Este cadáver me mola Ya te lo digo yo Que este cadáver Podemos hacer cositas con él Si yo cojo este aquí Cojo El cadáver Lo meto ahí Cojo este aquí Lo meto aquí Le quitamos La grasa Venga Si Rapidito Que no quiere la cosa Pam Le quitamos La piel Creo que era la piel Si no me equivoco No No era la piel Devuélvesela Que se la he robado Vale Le quitábamos La sangrera Vale Aquí ya queda bastante guay Aquí ya queda bastante guay Y vale Cogemos el cadáver Podríamos mejorarlo mucho más Ponerle todo blanco Pero bueno Yo creo que así Está bastante bien Le resucitamos Porque nos ha servido Y como nos ha servido Pues le resucitamos Y este wey Le vamos a poner aquí Perfecto Este otro No tengo ya espacios Ahí Le vamos poniendo por ahí Tú te vienes conmigo Vale Vamos a irnos Hacia arriba Mira es de noche Lo mismo se viene El momento matriz Y ya con esto Acabamos en el día de hoy Tu 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 Trabajadores Van ahí a tope Vale Se vendrá Un momento matriz O no Habrá los murciélagos Que nos atacan Por la noche Con nocturnidad Y algo Si Está casi amaneciendo O sea que lo mismo A ver A ver A ver No No está Vale Sin problemas Sin problemas Entonces Sale crack Tu No Vamos a por hierro Si 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 Esto Ahí es para poner a uno De madera Pero que de madera Ahora mismo Vamos bien Entonces Como tengo a varios Dos con piedra Si no recuerdo mal Quiero poner a uno Con hierro E ir dejando Un poquito El tema de la minería Ahí Con Con buena cosa Con buena cosa Tira para arriba Quieto Tira un poquito más para arriba Eso es Vamos que llegas Vale Tenemos para sacar mármol O para sacar Dale con hierro Venga Ahí A trabajar en la mina Y tu Aquí hemos dicho Que para el farol Necesitamos cristal Pues por un pelo Estás librado Por un pelo Vale Pues yo creo que En el día de hoy Bastante completito Lo vamos a dejar por aquí Aquí no podemos hacer Ya ambas cosas Receptor de almas Pero este receptor de almas Necesito un cono de vidrio Esto es nuevo aquí ¿No? Porque hay que ir repasando Todo poco a poco Vale Reserva de hierro Que es esta Reserva de piedra Que es esta Lugares de faroles Nada Vale Pues necesito un receptor de almas Con un cono de vidrio Tengo en base Pero bueno Ya lo haremos Lo dicho Hoy lo vamos a dejar por aquí Hemos avanzado bastante Pues eso Vamos poniendo más zombies Que nos vayan automatizando Todo el tema de recoger La materia prima Como han dejado esto Que guay Luego a su vez Vamos a ir con el tema de De las almas Seguiremos poco a poco Evolucionando Que por cierto Antes de irnos ya Por acabar Teníamos pendiente Esto Y 30 Vale Me faltan un par de almillas más Todavía para hacer esto Pero lo tenemos ahí Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Que estamos a punto de acabar Todo eso Y empezar a curar almas Como si no hubiese un mañana Así que nos vemos con más Adiós Chao Chao Y buscar el escritor Es verdad Y buscar el escritor Y buscar el escritor Y buscar el escritor Y buscar el escritor